La IPC municipio de Cartago se encuentra vacunando en el Centro Comercial Nuestro Cartago. Para el día lunes, martes y miércoles vamos a tener segunda dosis de Pfizer para aquellas personas que les hace falta completar su esquema de vacunación. Algunas personas preguntan por AstraZeneca. Bueno, AstraZeneca tuvimos la semana pasada aplicación de segunda dosis. Esta semana vamos a estar con segunda dosis de Pfizer y posteriormente a la otra semana estaríamos informando que a día vamos a aplicar la segunda dosis de AstraZeneca que hacen falta. Bueno, sí, cuando vengan a vacunarse para la segunda dosis deben de traer su carnet de vacunación y documento de identidad. En el caso en que de pronto hayan extraviado el carnet deben de colocar un denuncio para que la IPS pueda entregarles un carnet nuevo ya que carnets solamente llegan para primeras dosis. Para segunda ni refuerzo no llegan carnets. ¿De qué manera pueden colocar el denuncio? Bueno, el denuncio lo deben de colocar en una inspección de policía o en la página en internet de la Policía Nacional también pueden colocar el denuncio allí y lo imprimen y lo deben de traer en físico para poderles entregar un nuevo carnet.